¿Qué vas a recordar? No, no lo inserviento. No me inserviento. No me inserviento, no me inserviento. A ver, estamos no me inserviento, pero no me inserviento, no me inserviento, no me inserviento. No me inserviento. ¡Suscríbete! Unting mitzi. Prank. Delivery prank. Delivery guard ka ngayon. Sasabihin ko, eh, kayo daw po magbabayad eh. Magano? 100. O, siya singilin mo. Padala po ni kayo. Nagapit na kami. Change court na kami ng driving. Balit kami. So, nabababa na ako. Tapos siya na yung magna-drive pa punta sa... Kailangan ako muna yung mauna eh. Wait lang, stop ka na dito. Nababa na. Let's go. Wait lang. O, yung Jollibee. Singilin mo si mama. Ayun. Ayun. Dito na ako makakatimbina eh. Ayun. Ayun. Dito na ako makakatimbina eh. Ayun. 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 Meron ka muna. Meron deliver ka You? 何 Elevery. ... Ayun. 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 ¿Era? ¿No puedes ir? ¡Me mu espaço? No puedes dejarme faltar para el precio. ¿Ya ponemos esto? ¿Has venido hasta el precio? Ay, $500, ¿ive también $500? ¿Para conmeida $500? ¿No tienes que darme para el precio? ¿Cómo estás teniendo para el precio? ¿Cómo estás teniendo? ¿Papasino de ahora, caballo? ¿No te puso? ¿Qué te llamas, ni de ahora? No tienes que estar con el precio. ¡No está! ¡Era! ¡No está! ¿Cómo cuándo cuando mal no nos perdiendo? Puro, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esta vendido aprendido. Así, yo era verdad que yo heова herida pero aquí no lo has ir a estar. Mejor se me va a estar haciendo el servidor con esto y de ahí. No, 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 no me va a la servir a servidor. ¿Qué es lo que tienen para hacer? No, 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 no me ayudan a también a ti. Amso, ese es lo bueno. Es un momento, pero yo siento que no soy sin duda. Esos no me olvides porque otros no llenos. Un poco. ¿No? Esa es una. Luego se derriste. ¿Las las doy? ¿E los huevos? No, no. Luego la doy. No sé, no sé, pero Claude y en el shuta. ¿Cómo te ayudaron a mí? ¿Quién te ayudas? Si, tú te ayudas a hacer eso. ¿Quién te ayudas? ¿Quién te ayudas a mí? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.